Música Misión Carácter El poder de la transformación Hola, bienvenidos a este su programa Misión Carácter. Hoy, con un invitado especial, un tema también súper especial, le damos la bienvenida a Néstor Ochoa, entrenador internacional del programa Misión Carácter, quien ha viajado por muchos lugares del mundo, ciudades, entidades, empresas, llevando estos principios. Néstor, bienvenido. Gracias, Arrani. Feliz y contento, como siempre, de estar aquí compartiendo, no solamente contigo, pero con toda esa linda, linda, linda audiencia. Bueno, y hoy vamos a estar compartiendo un principio que yo sé que le va a interesar mucho. Por eso, la invitación es que no se mueva a su lugar, porque hoy vamos a ver el principio de responsabilidad. Néstor, responsabilidad. Yo considero que siempre hemos hablado de ella, pero, pues, es un concepto muy, muy general. En realidad, el ser responsable es el tener la capacidad de responder por mis actos, dar cuenta por mis actos. Muchas veces, no sé si has escuchado esto, mira, Arrani, voy a decir esto, pero no respondo por lo que voy a decir. ¿Has escuchado eso? Claro, sí. Pues, dime qué tan responsable es esa persona que te dice algo y luego te dice que no va a responder por lo que va a decir. Más allá, te dice, mira, yo voy a hacer esto, pero no respondo por lo que voy a hacer. Entonces, eso, obviamente, afecta nuestro capital social, afecta nuestra valía y, definitivamente, no estamos marcando de forma positiva a las personas porque no estamos dando un buen ejemplo. Una persona responsable es aquella que da buen ejemplo, una persona responsable es aquella que no solamente se preocupa de sí mismo, sino de los logros a largo plazo, de cómo voy a afectar a través de mí, de mis actos, de mis palabras, de mis pensamientos, cómo voy a afectar a las personas que me rodean, mi medio ambiente y aquella semilla que siembro hoy, qué fruto va a tener en el mañana. Por eso es que se dice que una persona responsable siempre tiene el futuro y esa responsabilidad de que lo que hago hoy va a afectar mi mañana. Va a haber una cosecha siempre en todo lo que hacemos. Impresionante porque muchas veces hablamos de responsabilidad, pero siempre estamos relegando socialmente, siempre estamos redistribuyendo la responsabilidad en otros y no realmente en lo que compete a nosotros mismos. Siempre estamos dándola o pasando la responsabilidad en otros. En realidad, buscamos excusarnos a través de los demás. Al llegar tarde, siempre buscamos una excusa de que fue culpa de él, fue culpa de ella, el fallar en algo. Como empresarios, a veces cometemos errores, ya sea a través de un producto, a través de un servicio y en vez de aceptar la responsabilidad, por eso se dice, el aceptar mis actos, el dar cuenta de mis actos, de lo que estoy haciendo, en vez de hacer esto, tristemente, lo más fácil para hacer es dar la excusa o apuntar el dedo a otros. En realidad, debemos de ser mucho más responsables y aceptar de que, oye, si me equivoqué, es de humanos equivocarnos. Todos, todos nos equivocamos. Diariamente yo me equivoco, pero es ir analizando en qué me estoy equivocando, cómo está afectando mi capital social, mi confiabilidad, el convertirme en una persona predecible y pues ir haciendo ajustes, paso a paso, dando pasos muy pequeños, voy dando ajustes y luego me convierto en esa persona predecible que yo creo que todos queremos ser, todos queremos ser distinguidos, queremos ser, cuando piensen en nosotros, cuando se mencione tu nombre, quieren que se diga, mira, ¿sabes qué? Jardani es definitivamente una persona responsable. Puedes hacer negocios con Jardani porque es responsable, mira, como esposo es responsable, como padre es una persona responsable. ¿Por qué? Porque responde por sus actos. Aún en la familia, porque ese enfoque, me gustaría que lo dieras, ¿qué sucede con las familias y cómo eso está afectando hoy las relaciones entre padres e hijos? Sí, mira, no solamente entre padres e hijos, pero de igual forma entre pareja. No nos responsabilizamos de nuestros actos y eso está afectando las relaciones hoy en día. Más allá, cuando tú haces terapia de pareja, cuando hablas con la mujer, te dice, no, no, la relación está mal por culpa de él y hablas con el hombre y te dice, no, la relación está mal por culpa de ella, vamos a lo mismo, no ponemos en práctica el principio de la responsabilidad, no me responsabilizo por la parte que me toca a mí. Cuando hablas con personas que han estado en talleres de parejas, que han estado en diferentes terapias, te dicen, no, es que nos han enseñado que en una relación es 50 y 50. Yo a nivel personal difiero de eso y no estoy de acuerdo con eso, ya que en una relación es 100 y 100. Es 100% mi responsabilidad de que la relación funcione y es 100% responsabilidad de mi pareja de que la relación funcione. Pero para esto necesitamos desarrollar este principio de responsabilidad. Igual con los hijos, con los hijos sucede y esto pasa mucho, me causa risa cuando lo escucho decir que llega una pareja y dice, mira, mi hijo está fallando porque él no está haciendo lo que tiene que hacer. O muchas veces te dicen, mire, su hijo está cometiendo error, ¿has escuchado eso? Su hijo, o sea, de un momento a otro deja de ser el tuyo y su hijo cometió este error, su hijo fue y robó, su hijo mintió. No, es ambos, es nuestra responsabilidad. Entonces, es importante que desarrollemos este principio, caer en cuenta, estar conscientes de que todo lo que hacemos obviamente va a generar un resultado de que cambiemos las acciones que estamos tomando si los resultados no están siendo buenos para que obviamente nos convirtamos en personas más responsables. Qué bien, Néstor. Y ustedes, la reflexión antes de irnos al próximo bloque que vamos a ver los beneficios de la responsabilidad es dejarle la reflexión qué tanto estamos siendo responsables, qué tanto le estamos enseñando a nuestros hijos a ser responsables de sus actos. En unos segundos regresamos con Misión Carácter y nuestro principio de hoy, responsabilidad. Misión Carácter El poder de la transformación